Hola a todos, estamos aquí en Black Friday's Daily Discan Store, donde los precios bajan desde el viernes desde los 15 dólares hasta un dólar el miércoles. Cada jueves, la tienda cierra solo para traernos nuevos artículos de todas las variedades. Si buscas remodelar tu hogar, hay luces cálidas, hay luces frías, todo tipo de iluminación y artículos como este. Empiezan en otras tiendas desde 76 dólares y aquí lo puedes conseguir si te apuras en solo 15. En la sección de juguetes tenemos diversión para todas las edades, incluyendo legos que en otras tiendas encontrarías hasta en 150 dólares. Aquí estaba tan solo un 10% de ese precio. Si eres amante de la comida como yo, esta sería la primera sección que visitarías. Y sabes, artículos como este café, dirías, ya están suficientemente baratos. Pero no, toda la comida tiene incluso un 50% adicional y artículos como este se encuentran a 7 dólares 50 empezando el viernes y bajan y bajan y bajan. Zapatos, tacones, botas, tacos, todo lo que te puedas imaginar empezando desde 15 dólares. Todos los días puedes encontrar tu ropa favorita de marca totalmente nueva desde 7 dólares y el lunes bajan a 5. Después ahí solo se van más bajo y más bajo hasta llegar a 1 dólar. Así que recuerden, no tenemos ni una ni dos, sino tres ubicaciones aquí en el paso. Recuerden visitar Black Friday's Daily Discounts. ¡Suscríbete al canal!